Como veis ya está todo listo Tenemos ya el flash preparado, tenemos la cámara preparada Tenemos todo el atrezo preparado Me he vestido, estoy maquillada, me he puesto las flores, me he peinado Así que ahora lo que toca es empezar a actuar o posar delante de la cámara A pesar de que hago autorretratos, yo no me considero modelo Como mucho, si me consideraría algo, sería actriz No se trata de posar, se trata de actuar Estás personificando una idea, un concepto, una experiencia Con lo cual, hay que actuar Las ideas de mi fotografía, como son a raíz de propias vivencias mías De situaciones, de cómo me he sentido, qué es lo que pienso Es mucho más fácil actuar Mucho más fácil actuar delante de la cámara que si son sentimientos externos Que si son de una tercera persona Por eso, cuando estamos siendo sinceros con lo que estamos creando Es decir, que buscamos muy en nuestro interior Después se será mucho más fácil plasmar la idea Es normal que al principio sintamos vergüenza Es decir, nos da miedo que salgamos mal Que estemos haciendo el ridículo Con lo cual, eso se trata de ir probando De ir experimentando Y a base de práctica Al final, no nos da la vergüenza Y es que además, la mayor ventaja del autorretrato Cuando estamos empezando, sobre todo Es que solamente estás tú Estás solo, nadie te está juzgando Con lo cual, da igual que te equivoques Da igual que estés haciendo, digamos, el ridículo Nadie lo está viendo Puedes volver a hacerlo tú mismo Una de las cosas que jamás puede faltar En una sesión cuando estoy autorretratándome Es la música Me es muy importante Es más, incluso cuando no hago autorretratos Siempre pongo música de ambiente Según la idea que vamos a aplicar en la sesión De esta manera, poco a poco Te vas metiendo en el papel Te vas sintiendo más a gusto Hay un ambiente Estás creando una atmósfera Que te ayudará para que el autorretrato salga perfecto No se trata de poner cualquier tipo de música Yo me hago listas O cojo un artista específico Para diferentes sesiones Si la idea, por ejemplo, es alegre Pondré música alegre No voy a poner triste Porque eso no te ayuda para nada A la hora de posar Esto es un consejo, sobre todo Si al principio sois tímidos Para iros soltando Desde pequeña Siempre me ha gustado estudiar A la gente que está a mi alrededor Ver cómo gesticulan Qué microexpresiones se están utilizando Según de lo que estén hablando Todo eso siempre me ha fascinado Y yo creo que a raíz de eso He aprendido bastante En cuanto a cómo posar O cómo actuar También las películas Los actores Saber qué expresiones están utilizando En cada situación Todo eso realmente es un recurso muy importante Nos está enseñando a actuar También de pequeña hice algo de teatro Y es cierto que el teatro En cuanto a expresividad Es mucho más exagerado que el cine Entonces eso también Me dio una base para saber expresar De todos modos No es necesario Es a base de práctica Constancia y esfuerzo Cuando sabremos realmente Llegar a posar También Os daréis cuenta Que con el tiempo Aprendes a conocerte Y eso es a través de la práctica El esfuerzo Y la constancia No quiero desanimar Por supuesto Esa no es la idea Al contrario Se trata de un aprendizaje Y se trata de hacer muchísimas fotos Miles de fotos Cientos de fotos Muchísimas Hasta que al final Consigues conocerte Al cien por cien De todos modos Yo sigo aprendiendo Y para mí la verdad Es que es un camino Bastante divertido Antes de ponerme en serio Voy a hacer otras pruebas Vais a ver que Voy a hacer muchas pruebas A lo largo de la sesión Es importante Como no sabemos exactamente Qué es lo que va a salir Ir vigilando todo el proceso Como me he cambiado Por ejemplo De vestido Y el color es diferente Tal vez Tenga que cambiar La potencia del flash Por eso Hay que hacer pruebas Al igual Para ver la composición Con todo el atrezo Que hemos preparado Así que vamos a ello Se me olvidó comentar Que como voy a utilizar Las dos manos No queremos que se vea El control remoto Para solucionar esto Lo que haré es Poner Un temporizador El temporizador Es de tres segundos Que será suficiente Para poder Esconder el control remoto A ver Un temporizador 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 Vale, voy a ver las pruebas. Lo que estoy viendo es que corto bastante la composición de la derecha, es decir, corto bastante el lienzo y aquí al lado izquierdo hay mucho espacio libre, con lo cual tendré que corregir eso. También lo que voy a hacer es bajar un poco el nivel del trípode de la cámara, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver, vale, ahora está bastante mejor, me gusta bastante más. Lo que voy a probar es incluso bajar más el trípode, a ver qué ocurre. Vamos a ver aquí. A ver. Vamos a ver, vale. Así me gusta bastante más. Falta el último paso antes de comenzar la sesión, porque ya tenemos todo preparado y es ponerme las lentillas, así que voy a ponérmelas y ahora volvemos para comenzar la sesión. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de ellos es que cambie la calavera de mano, en vez de tenerla con la derecha, la utilicé la izquierda. Entonces eso hizo que mi posición del cuerpo cambiase y tuve que desplazar un poquito la cámara para que no saliese solamente la espalda. Eso es uno de los cambios que hice. El segundo problema que tuve es que me ponía bastante de perfil y entonces tenía que mirar hacia la luz y movía bastante el cuello y la cabeza y quedaba un poco raro. Con lo cual también desplacé un poco el flash hacia mi izquierda. Con esto ya damos por terminada la sesión. Ahora tocaría la postproducción, empezando por Lightroom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!